Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Es domingo, feliz, feliz domingo, inicio de semana, ¿cómo están? Dios les guarde, Dios les bendiga, aquí saludándoles y mostrándoles estas nubes aborregadas, nubes aborregadas de este lado y, bueno, por todos los lados de aquí que yo les vaya a mostrar. Nubes aborregadas, nubes de frío, nubes de sismos, nubes de vientos, quizás lluvias, aquí estoy en un estacionamiento de un centro comercial y, bueno, mis amigos, esta mañana de domingo, precioso domingo, les comparto estas nubes, preciosas nubes. Es domingo, mis amigos, 23 de agosto, y aquí saludándote, deseando tengas un domingo súper espectacular, maravilloso, súper bendecido. Nubes aborregadas, nubes sísmicas, como quieras llamarles, nubes que dan señales de lluvia, de sismos, frío, vientos, y, bueno, mis amigos, bendiciones, bendiciones. Un abrazo enorme desde Los Ángeles.